bueno mi gente como están dinavlog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que diosito nos ha regalado para donde ir a la dinas zumbada en decir ustedes mi gente chula vamos para el pueblo vamos por el pueblo mire aquí lo llevo recorriendo esos caminos de la comunidad linda preciosa donde vive la dinavlog 503 son como yo pensaba aquí vamos así es que a la hora que va a ver este videito le decimos muchas gracias a mi gente linda por este cariño por ese apoyo que usted nos brinda a través de su lindo light es un cariño incondicionalmente hoy me siento mejor hoy se siente así que viera cuando me siento mal me siento mal y ahí me siento mal por el cuerpo me lo pide el cuerpo se lo dice y cuando se siente bien usted anda con todo me siento bien lo expreso es cuando me siento mal usted dice no hoy no me siento bien dice no me grave me dice a mí así me dice y a veces por ustedes me pregunta mi angelito y mi angelita chulas pero ya me pido maury y don maury pero es cuando él se siente un poco mal él me dice hoy no me esperó sumamente feliz que bueno don maury que es que la vaya la enfermedad allí va a estar para pero pero si uno ese es el interno el dolor entonces es que a veces por dónde vamos dígame aquí vamos para el pueblito don maury a buscarle al buscarle maíz a los pollitos porque este ya ustedes saben que tengo un granerito pero ese granerito yo lo voy a llenar mi gente hasta que las cosechas estén dando flote estén saliendo porque en esa época el maíz se pone un poquito más barato ahora ahorita está un poco más caro mi gente chula entonces entonces por eso este vamos estamos comprando si maíz de poquito a poquito para nuestros pollitos pero nos queda hacer cualquier pueblo mi gente de esta cerquita está cerquita que el pueblo mi gente así que venimos zumbaditos de cómo está la calle vamos a ver esta calle vamos a ver cómo está don mauricito busque usted busque el mejor la llanta donde no le vaya a golpear don maury este es el único pedacito malo que tenemos de ahí todo está en la calle está bien bonita pero este es el único pedacito donde el calle el carrito nosotros nos pide a gritos levántenme ay dice me raspo dice me dan ganas miren hay veces que me dan ganas de cerrar el carro y ponérmelo en la cabeza en el lomo y pasarlo de este pedacito que hay pero de ahí me acuerdo que el carro es pesado no lo puedo gente que yo pienso que soy hércules quizá o rambo el hombre araña no sé pero por rato me dan ganas usted de verdad se lo digo pero don maury es buen driver vamos a llegar a la tienda maury al pueblito más cercano que tenemos nosotros a comprar maicito vamos a traerle comidita a los pollitos chulos preciosos que tenemos así es que a comprar maíz o maíz y cualquier cosa más a comprar de esas dos entonces es que el agua y el agua es muy fuerte maury y mire veía que pasa la crecientada don maury y mire cómo pasa lo que tenemos que hacer salir sí don maury pero usted es buen manejador don maury yo hubiera sido de un ras del carro cuando yo lo voy manejando por eso en este pedacito de calle siempre yo le digo don maury saque usted le digo yo porque yo lo raspo mi gente chula entonces mira aquí vamos zumbaditos para el pueblo vamos a traer maicillito ajá y tal vez y tal vez tal vez un par de frutitas ajá porque llevamos tarde las frutas es mejor en la mañana vamos tarde ajá entonces mira ahí va el muchacho con su poco de ropa del río de la y un poco de vegetales porque hay que cuidar si el cuerpo hay que cuidarse don maury así es que mi gente bella aquí vamos zumbadito esperando en dios que toda esa mancha de angelito se encuentre bien a cualquier hora que va a ver este vídeo mi gente bella de verdad se lo agradecemos infinitamente esas muestras de cariño de ustedes que nosotros las sentimos las podemos ver cuánto es su cariño hacia ustedes cuando nos dejan su lindo la y su hermoso comentario y su linda vista de comer así es que vamos a llevar aquí no vamos a parar mi gente chula hasta que lleguemos al pueblito porque usted que no lo queda tan lejos si queremos venimos a patas si queremos venimos en bicicleta si queremos venimos en carritos si queremos venimos como queramos hasta chuña podemos venir mire don maury ahora que me acordé a chuña yo antes don maury me gustaba andar a chuña para cuidar mi chinita así que así que yo no me perjudica andar ni le tengo miedo a las espinas tampoco no yo nunca usted nunca anduvo a chuña le tiene miedo a las alas espinadas no porque no se acostumbró en la era que yo viví yo viví este yo trabajé para mis zapatos ah ya ya pero usted nunca ha roto pero no a chuña pero no a chuña porque yo trabajaba para mis zapatos yo iba a vender al mercado tomate cebolla pepino plátanos y sabe dónde me terminaba la venta más rápido en los comedores en los comedores en el mercado vendía yo me daban la venta y si va para los comedores donde está la gente está comiendo vendiendo alrededor del mercado a la gente y no no le iba bien donde si la vendía seguro es donde preparaban comida los comedores que vendían comida ajá y que trae hoy si pote y ya ya enseñaba mi 25 de tomate 25 ajá antes eran 25 de colón 5 centavos de colón y terminada mi venta y sabe cuánto me ganaba cuánto en un día cuánto ganaba en un día como 30 centavos pero antes cuando teníamos el color maury con tres con un peso con cinco pesos uno compraba bastante y abundan pero ahora no abundan el poquito contarle que con un poquito iba gustando para sus zapatos no sé que antes que antes antes de este con el que valían los centavos y valían sí con cinco centavitos de comprar un montón de cosas vaya mi gente chula ya vamos llegando aquí al pueblo mire allí por esta jatelita por allí compramos nosotros nuestros entonces pongamos una pausita aquí mire por aquí compramos nosotros el mar aquí venden todos los granos básicos hay que hay que aquí le vamos a una pausita y vamos a volver así es que aquí es donde compramos nosotras mi gente chula aquí todas estas tienditas donde nosotros compramos aquí hay lo necesario lo básico lo que usted anda buscando la carrita aquí lo encuentran estas tiendas y también el gran comedor miren rica venden las pupusas y la comida deliciosa vaya volvemos un momento mi gente chula y bueno mi gente chula ya después de la pausita que hicimos ya vamos bien cargaditos mire pero cuando uno viene al pueblito me gusta ver a mí aquí miren los antojitos mire lo que les compramos una colita de pastelas aquí no me puedo disgustar el rico y suculento curtido no me lo puede disgustar allá va don maury que ya le voy a alcanzar un pastel de un hombre alcanza un pastelito para usted don mauricito para quien dice entonces para todos los pasteles miren yo voy a disgustarme no sé de qué son sólo le vivimos a la señora que está vendiendo pasteles y le dimos que lo vendiéramos a ver de qué son de papas de papas y de qué los esperaban de arroz les voy a contar un secreto de que voy comiendo pasteles fíjense que allá en oriente a la mayoría de mi cantón de mi cantón hacen pasteles de hacen pastelitos desde adentro lleva frijoles papas normalmente son de papas gente pero ahí hay otra y en el mismo cantón hacen de arroz no sé hay gente que no les gusta el de arroz pero los pasteles de arroz son tan ricos miente chulo pero es para que abunde porque viene más bonito pero vieran adentro le no le meten papas no que rompiera qué deliciosa y de eso me voy acordando qué rico es que cuando me pongo más caro y les voy a contar veníamos aquí al al pueblo a comprar este unos ricos unos ricos un vital líquido un vital líquido un vital líquido de don maury don maury de vez en cuandito le bebe el bebé suerito se lo había acabado el suero entonces venimos y venimos por los pollos y por don maury a comprarle el suero y que ha llevado una obra el vital líquido que es el suerito mire para deleitar mi suerito de vez en cuando porque de vez en cuando para más ánimos vean que quisiera comer el curtido con este repollito se podrá imaginar y hablando del tema del vital líquido y pensar que antes sólo coca-cola miró solo coca-cola don maury pura coca-cola y coca-cola y eran ricas las coca-colas hasta retos como pican las del salvador hasta pica en la garganta de tánica la coca cola de aquí de vidrio qué ricura heladita en una calorcita estas calorcitas del salvador bien a comer gente de rica pero yo normalmente no tengo esa costumbre de que en cada comida voy a tomar resuelta este gaseosa cualquiera yo normalmente hasta para comer no tengo tengo agua al lado donde maury a veces me regaña me dice que dina tenga agua me dice cuando va a comer no hace que se atorzone y con que se lo va a quitar pero yo no tengo esa costumbre porque si me empieza a socoliar de agua o de gaseosa ya no como pues me gusta mejor comer pero este la canción son ricas usted pero no 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 están así que me gusta que es y luego mira ahora viene otro carro le puede enseñar cómo está pasando el carrito ahí vamos a pasar nosotros mira no pero decirle de que de que todo cambia en la vida miro y 0 coca-cola lo importante es tener ese ese como se llama rigidez de decir no más coca-cola hasta aquí tal vez un par de trajetos me los puedo tomar en el futuro pero no pero no es cierto le toca a don maury su turno así es que cuando uno llega viejo mírenme la seña pero coca cola pero bebidas energizantes por eso cuando uno es joven a disfrutar todo esto porque llega una cierta edad creando que ya no ya no ya no come no beben y come muchas cosas mira aquí vamos de vuelta por la calle si te está el único pedacito que tiene más la calle pero de ahí en este esta comunidad chula preciosa donde yo vivo linda aquí en occidente hermosa bendito dios que me dice el milagro de venir a conocer aquí de estar aquí viviendo gracias diosito chulo reales con cuidadito don mauricito así que yo voy a ir hablando porque mauricito va concentrado en la callecita mi gente chula uy pero pasamos don maurico aunque sea dejando la lata pero pasa es que no es lo mismo la avenida no sabe por qué será que siempre en la avenida topamos don mauric pero todo no hay opción no está para arriba y cuando no está para abajo pero va a estar arreglado primero dios en un futuro está arregladas a calle mi gente chula va a pasar miren que lo chifle el pelo aventado como para en esta calle si está toda completa con el pedacito si está bien así pero en el verano no hay problema en el invierno pero ya va a estar arreglada primero dios no soy yo su coleña de mí sus castellitos ricos y delicioso y de ese gusto porque la vida solo es una dina ya cuando uno llega mira la a lo que llegué yo ya no yo no yo cuido más el cuerpo y mauric yo también ya me voy a empezar a cuidar ya estoy vieja gente ya allá pero como dicen que no ya ya me voy a empezar a cuidar mi gente veía si es que miren no ya lo voy a dejar con este videíto yo voy a seguir yo comiendo los pastelitos se me cuida ya fuimos al pueblo juntos mi gente bella por los dos mandados que fuimos siempre es que les queremos mucho mi gente de las bendiciones